Levantate, Señor, levántate, levántate, Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Y huyan delante de ti Tus enemigos se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Aleluya Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Y huyan delante de ti Tus enemigos se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Aleluya Eres tú Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que Anhelé tener Oh Jesús Confío en ti Confío en ti Me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Vamos, milo fuerte Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré código en Jesús Eres tú la única razón Te alabaré DE mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que Oh Jesús, confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy algo en ti, te alabaré, te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabamos Señor, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Ahora dile fuerte, en todo tiempo te alabaré. Amén. Ven, te adoraré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Te alabamos Señor, dale un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos Señor. Rey de reyes, Señor de señores, te alabamos. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte. Señor, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres fuerte. Señor, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria. Lo haré eternamente, daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que Tú eres grande, sé que Tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús, gloria a Ti, yo daré gloria. Yo haré eternamente, te daré por siempre gloria. Señor, Señor Jesús, gloria a Ti, yo daré gloria. Eternamente, te daré por siempre gloria. Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te damos la gloria en el amor. Te adoramos, Señor. Bajo levanta tus manos y tu voz al Rey de Reyes. Solo Tú eres digno de adoración. Te adoramos, Señor. Gloria a Ti, yo daré gloria. Gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Aleluya Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hacen andar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque no tenga Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Con levanto mis manos Con levanto mis manos Alabándose el Señor Alabándose el Señor Alabándose el Señor Que se escuche Que se escuche El cántico de alabanza El cántico de alabanza Porque lo estamos Estamos publicando Su alabanza Aleluya Porque él está en medio Porque él está en medio De su pueblo Esta es su habitación Esta es la habitación De la cual él habló Esta es su morada Aleluya 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 Porque tú eres un cántico nuevo Porque en tu corazón Hay palabras nuevas Dale volumen a tu voz Dale volumen a tus palabras Tú eres una nueva canción Tú eres una nueva canción Aleluya Cantamos de tus misericordias Oh Dios Cantamos de tus bondades Cantamos de tu fidelidad Cantamos de tus bondades Para con nosotros Aleluya 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 Porque entrar en la presencia Del Señor Es exactamente Como cuando Usas tus pies Y te diriges Hacia Un destino Su presencia Es nuestro lugar Su presencia Es nuestra morada En su presencia Allí estamos Cuales hijos e hijas Muy amados Trayendo nuestros votos Nuestros sacrificios Nuestras palabras De alabanza Tú eres un templo Del cual emana la alabanza Y la alabanza No es para los templos Es para aquel que está Sentado en el trono El Cordero de Dios Aleluya Aleluya El que está sentado En el trono Y al Cordero de Dios al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza por siempre sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza por siempre tú eres mi Dios, tú eres mi Rey eres Jesús, mi roca fiel tú mi Señor, por eso canto así Aleluya Aleluya tú eres mi Dios, tú eres mi Rey eres Jesús, mi roca fiel mi Señor, por eso canto así Aleluya 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 vamos a alegrar el aplauso Aleluya Aleluya y hay un salmo que dice así y quiero que uses tus manos porque vamos a aplaudir al Señor y este es un salmo para Él bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará siempre en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrará bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará siempre en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrará en grande sed a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró en grande sed a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró y de todos mis temores me libró y de todos mis temores me libró Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alebemos al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Dios en su casa y vamos a saludar a otro hijo e hija del Señor y mire cuánto corazón de adorador hay aquí reunido y alabe al Señor con sus labios y dígale a su compañero alabado sea el Señor alabado sea el Señor en su casa ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por siempre! ¡Alebado sea el Señor! ¡Vamos! Recuerde que nos encontramos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable eso es lo que está sucediendo en este momento la presentación de nosotros mismos como una ofrenda alzada levantada ¡Amén! y es un regocijo porque es como un romance los hijos y el padre la casa misma tiene su propia fiesta hay fiesta en esta casa hay reino en esta comunidad ¡Amén! vamos pues a tomar nuestra Biblia y vamos a honrar la palabra de nuestro Padre Celestial diciendo esta es mi Biblia soy lo que ella dice que soy tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer ella dice diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy ¡Amén! las mujeres extraordinarias de la Biblia y venimos enseñando ese tema que contiene las vidas de varias hijas varias mujeres de la Biblia en la escritura hay más de 70 nombres de mujeres y ellas contienen un relato corto o largo o amplio nosotros el día martes nos ocupamos de tres casos Zafira en Hechos capítulo 5 ¿quién se acuerda de los otros dos casos? la reina de Zabá y la criada o sirvienta de la esposa del general Naamán ¿Amén? yo le pido que solicite el Sidi del martes muy bien hoy vamos a avanzar vamos a avanzar Marcos capítulo 12 el santo evangelio según San Marcos capítulo 12 yo le solicito que haga apuntes yo también aquí traigo mi cuaderno yo no le voy a leer apuntes yo voy a apuntar muy bien Marcos capítulo 12 versículo 41 aleluya vamos en este primer caso a ver la vida de una viuda una viuda hay alguna viuda aquí presente mi madre es viuda vamos a leer la vida de una viuda Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas vamos a leer en la versión 60 allí estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho la primera fotografía no es ver a los ricos y a los pobres echar esa es la fotografía número dos la número uno es ver a Jesús sentado frente al lugar donde se depositaban las ofrendas esa fotografía se interpreta de esta manera todavía Jesús sigue viendo las ofrendas una vez que está esa verdad en nosotros la primera fotografía entonces si veamos a los ricos y a los pobres en primer plano llámese término está la fotografía de Jesús él sentado frente al arca era un objeto cuántos de ustedes se sentirían intimidados por un objeto cuántos de ustedes no tendrían ninguna timidez en sentarse tan cercano tan cercanos al lugar de las ofrendas la primera fotografía nos explica que todavía o aún Jesús sigue estando allí mirando ahora sí pues veamos a los ricos y a los pobres la siguiente fotografía cuántos de ustedes se pararían en aquella fila donde personas ricas están formadas preparándose para depositar sus ofrendas delante de ti va a estar una persona que trae un costal con dos mil monedas detrás de ti va a estar una persona que trae doscientas monedas y tú en medio traes solo dos monedas cuántos de ustedes serían lo suficientemente valerosos como para ponerse en esa fila parecenos que la mujer viuda trae la cantidad menor vamos a ver dice siguiente versículo y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante las dos monedas de poquísimo valor entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento veamos pues ya leímos ahora vamos a al análisis a la examinación vea usted vamos a conocer a la dama nos ocupamos de ella qué parte de ella su espiritualidad no nos interesan sus años porque no todavía no quiero tener arrugas todavía no pata de gallo pico de gallo todavía no bueno no nos interesan sus años no nos interesa ser viudas en este momento lo que ella posee como cosa transferible que nos puede alcanzar es su parte espiritual si no le prestas atención a esa parte espiritual que ella poseía no no sales ganando si adquieres lo que ella tuvo sales con ganancias vamos a ver la parte espiritual primero en su cuaderno ponga una línea vertical y en el lado izquierdo titule ese lado así lo que ella no tenía en el lado derecho titule así lo que ella sí tenía porque queremos una radiografía de su vida ella no tenía esposo entonces vea vea que no tenía vea que no tenía marido esposo que más no tenía no tenía una vida económicamente sostenida como en años atrás había disminuido su economía que más no tenía bueno pues para esos años y para esa viudez que 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 hay que quitarle o que hay que descubrir que no tiene bueno pasemos ahora a lo que sí tenía mejor porque basta es suficiente que sí tenía número uno tenía al menos dos grandes decisiones que ahora sí es el filo espiritual de esta dama y esta dama les va a hablar a ustedes damas damas eh jóvenes damas hermosas y bellas todavía sin arrugas damas grandes fíjese usted o altas pues fíjese usted esta dama tenía una decisión en este momento en forma presente mis ojos están buscando si en ti mujer hay esta decisión fíjese que cuando se le murió su marido a esta señora una vez que pasó su duelo su quebrantamiento emocional de su alma una vez que ella tomó con sus manos sus vestiduras de viudez para nunca más soltarlas es como abrazar el color negro tú dices el negro ya hasta hasta siempre esta dama no sufrió una crisis una crisis en donde muchas mujeres se quedan trabadas se quedan en la red de la crisis tomó esta decisión yo sé que falleció quien me daba mi sustento el hombre ahora que él no está tomo la decisión de no cesar de dar no varió en su espíritu de dadora aunque su hombre generoso ya no estaba con ella muchas damas a la hora de irse el varón o quedarse en el abandono o suspender la relación marital etcétera sufren una crisis cesan en sus dádivas disminuyen en sus dádivas sus dádivas son escasas esta dama tomó una decisión de yo no voy a variar en mi calidad de mujer generosa yo no voy a variar no importa que mi hombre generoso el que me daba el sustento se haya ido para siempre aún en tu juventud estás preparada para esa calidad de decisiones o no traes los pies en la tierra te aseguro que nunca has pensado eso por eso esta dama lo que si tiene es una forja es una aljaba de decisiones ella no varió su calidad como dadivosa acomodadora a pesar de que ya no estaba con ella en vida su hombre que la sustentaba otra decisión de esta mujer era ok voy a quedarme así mujer viuda toda mujer debe resolver esa situación acerca de su compañía con quien como así o asá esta mujer continuó hasta el momento de este relato así como viuda la siguiente decisión que esta mujer resolvió que si tenía era donde me la voy a pasar tú debes resolver dos decisiones tenerlas resueltas en el corazón con quien o no y en donde escúchame escúchame tu mujer debes resolver estas decisiones en tu corazón con quien o no compañía o no y la siguiente es en donde me la voy a pasar esta mujer tenía algo que muchas damas no tienen esta mujer si tenía templo yo te pregunto directamente ¿tienes templo? ¿tienes lugar para ti de reunión? ¿es tan valioso ese lugar como tu vida? ¿tu vida ya la entregaste a ese lugar? yo veo que aquí faltaron varias damas ¿tendrán templo esas mujeres? ¿dónde están ellas? porque yo sí sé dónde está el templo pero ¿dónde están ellas? y cuando yo las veo quiero saber si hay templo en ustedes ¿no nos causa una fuerte impresión la calidad espiritual de esta señora viuda? ¿esta viuda no es copetona como usted? tiene arrugas ella y usted no pero estas decisiones las tiene así como está está hecha y derecha y en cambio las damas de hoy tienen todo menos templo yo les pregunto ¿dónde está el templo? como figura espiritual como fe no pienso en ladrillos y en techo no no me refiero y tomando el el momento del relato ella está sí está porque toda mujer debe tomar esta calidad de decisiones o estas decisiones y ojalá que de esta calidad ¿con quién o no me la voy a pasar el resto de mis días? ¿y dónde? miren deben resolver eso ustedes ¿dónde me la voy a pasar? eso es parte de la vida eso es parte de 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 sentirse completo no no más al lado de quién o no sino ¿dónde me la voy a pasar? y esta mujer fue hallada en el templo yo te pregunto ¿tienes templo tú? si tú me dices un domicilio eso eso no quise decir me refiero en tu corazón que haya esa decisión esta mujer sí tenía templo eso es ser una gran mujer extraordinaria no varió en sus dádivas a pesar de que ya no estaba el hombre que la sustentaba no varió en sus dádivas tampoco el hombre era su templo ella tenía su propio corazón ella tenía un destino ya forjado espiritual por su fe entonces se puso en esa fila delante de ella estaban un rico con dos mil monedas esto es un comentario personal y detrás de ella alguien con doscientas monedas y le dijeron y tu ofrenda yo la llevo en la mano me cabe en la mano tu bolsa la dejé en la silla pero tu ofrenda la llevo en la mano es que son dos monedas nomás tu costalito no, no traigo yo la llevo en la mano y comienzan a pasar ricos y pobres ricos y pobres ricos y pobres y el señor está allí oyendo y viendo y entonces terminaron las personas de pasar de echar sus ofrendas y Jesús llamó a sus discípulos en el versículo cuarenta y tres y les dijo les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto digo que esta viuda pobre echó más echó más que todos los que han echado en el arca quiero que ponga atención a lo de ella lo que había en sus manos está cuantificado fueron dos monedas pero está dicho que ella echó más que todos entonces cómo fue eso ese comentario lo hizo el cielo lo hizo el espíritu ella echó más que todos esto es palabra espiritual esta fue una realidad que nadie pudo ver solamente el señor la vio sabe de dónde tomó esta mujer sus monedas Jesús dijo de dónde de su sustento vea que usted tiene un monto o cantidad para dar la pregunta es de dónde tomó ese monto a la hora de dar también resuelva mediante contestación hacia usted mismo de dónde tomé este monto bueno lo tomé de lo que me sobra bueno lo tomé de mi sustento cuál es la diferencia entre un sobrante y un sustento cuál es la diferencia entre un sobrante y un sustento una vida con temor miente una vida con amor no miente esta mujer dio con amor cero mentira había en su en su dádiva los otros que echaron probablemente y lo digo así probablemente hasta mentían porque tiene que ver no sólo la cantidad sino de dónde de dónde tomas ellos los otros nunca dijeron a alguien que era de su sobrante eso se los atestiguó el cielo pareciera que dieron de sus mentiras de lo que me sobra un sobrante de comida es para tirarse a la basura no lo quieres no lo quieres ver ni lo quieres oler ni lo quieres tocar es algo que hasta donde tú dijiste hasta aquí lo demás que se lo lleven la basura se saca a la esquina como sobrante traer el sobrante a la iglesia será como traer basura será como actuar en temor de esto a esto no mejor lo sobrante temo miento por eso esta mujer es extraordinaria y por eso el cielo testiguó y dijo ella dio de su sustento y echó más que todos entonces quédese con la fotografía de ella y las dos monedas porque vamos a ver otro caso ahora es de una dama joven Juan capítulo 12 San Juan capítulo 12 versículo 1 esta es María una dama joven ya vimos a una viuda ahora a una dama joven seis días antes de la pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él relato que crea imágenes hay una mesa servida hay una hay un anfitrión hay una mujer que sirve y hay un hombre que es el huésped distinguido la cena fue en su honor se llama Jesús se menciona a Lázaro y se menciona a Marta hay una mesa servida hay hay olor a comida en la casa hay un buen ambiente hay una celebración y está allí el celebrado de pronto entramos a otra escena entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de muchísimo precio o valor y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume dejó de oler a comida y comenzó a oler a nardo puro la casa esta mujer tenía perfume la viuda tenía monedas la mujer joven tenía perfume la viuda tenía monedas la viuda echó más que todos vamos a ver esta mujer a esta mujer piense en ese perfume 300 gramos una libra el equivalente al 82% de días trabajados de un año 300 días de salario los que usted ganaría en la suma de 300 días aquí en su ciudad ahora llega esta mujer con el perfume se postra se fija en los pies y comienza a derramar cada gota y a usar sus cabellos y a llorar y a allí a reverenciar pero es es un ungimiento vea el momento vamos a fotografiar el momento y congelar la imagen ¿qué está haciendo esta mujer? ¿qué la motiva? ¿qué propósito llevaba en el corazón? ¿qué quiere? o ¿qué expresa? sus pensamientos están expresados en en los objetos en el objeto ella misma la postura de su cuerpo eso que lleva en la mano se llama perfume pero también es una dádiva al igual que la viuda llevaba su dádiva la viuda pasó delante del Señor Jesucristo y alcanzó el arca de la ofrenda y allí depositó su dádiva y esta mujer fue por su perfume y se presentó delante el Señor directo a sus pies y allí derramó piensa en el perfume como objeto su valor comercial ¿cuántos de ustedes cuántas de ustedes damas varones han roto un perfume como cosa como símbolo de un precio altísimo como símbolo de un valor ¿cuántos de ustedes han dado saben qué cuestiones hay en sus corazones esto es lo que he encontrado en en las vidas de los hombres y las mujeres yo no he dado porque no me lo han pedido medita medita no no tengo prisa ni hablo acelerado ni grito ni grito ni saco amén aleluya no calmado yo soy calmado pero profundo ¿saben por qué ustedes no han dado su perfume? yo sé la respuesta que ustedes tienen porque no se los han pedido ¿saben que no se les debe pedir? ¿saben que una dádiva no se da por petición? una dádiva se da por adoración no por petición por eso esta dama es una extraordinaria mujer ella sabe dar las cosas no por petición sino por adoración ¿cuántas damas del reino de Dios saben hacer eso? entonces tenemos que lo que leo no ha sucedido en mi vida porque desde el micrófono como si el micrófono fuera mágico no me lo han pedido este micrófono a mí no me dice qué decirles a ustedes es que no me lo han pedido esta vida nos expresa que las dádivas no se dan por petición se dan por adoración ¿sabes adorar como esta dama lo hizo? ¿sabes adorar como esta dama lo hizo? más adelante en el relato viene la aparición porque habló Judas Iscariote no este perfume carisísimo debió entregarse a los niños del basurero a feed the children ¿por qué? ¿por qué? a los pobres de la ciudad a los del banco de alimentos food bank está está hablando un ladrón este ladrón no viene a hurtar las bolsas de las mujeres ni las biblias de los hombres ni las carteras que hay en las sillas la aparición de este ladrón es muy especial porque este ladrón solamente se aparece cuando alguien va a adorar no 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 lo hagas no no lo hagas ¿cómo te atreves a romper tu perfume equivalente al 82% de trabajo de todo un año oye escúchame soy tu esposo pero tienes cara de Judas ladrón espíritu de ladrón ladrón satánico ese tipo de ladrones quieren interrumpir la adoración no no lo hagas y ¿saben por qué? no han tenido actividad los ladrones porque ha habido poca adoración de este tipo como que si los ladrones tuvieran el control del grupo tranquilos tranquilos échense gotitas no rompa nada échense gotitas no rompa nada con dos tres gotitas y sigan acumulando al final vamos a hacer una subasta todos los hermanos y a ver quién se lo lleva a jesús no mira es que a jesús se le pasó decirle a la mujer viuda y pobre que nomás le dieron una moneda mira alguien trae perfume mira nomás dale unas gotitas un gelo con gotas eso es voz del ladrón este es un este es un momento cuando una mujer descubrió a un ladrón este ladrón como te mencioné no viene a hurtar los celulares las carteras los aretes los collares viene a interrumpir la adoración ay yo 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 no bueno el que no adora lo mínimo que yo Saúl González Rivero puedo pensar es que está de acuerdo con el ladrón no lo quiere exasperar por eso ha estado muy tranquila nuestra comunidad nuestro nuestra membresía nuestro cuerpo en todos lados globalmente porque ya no ha vuelto a oler perfume como esta mujer como el de esta dama y el señor le dijo al ladrón déjala déjala cuánto puede recibir cuánto puede recibir cuánto puede recibir dos monedas si lo hizo todo el perfume si lo hizo cayó a un ladrón déjala usted no tiene ni parte ni suerte me están adorando a mí y nadie va a interrumpir cuando alguien me adora vea 7 déjala en paz respondió Jesús ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura a los pobres siempre los tendrán con ustedes pero a mí no siempre me tendrán y una vez que concluyo la lectura y la exposición de esta parte de la escritura y comienzo a caminar y a relacionarme y a mirar me pregunto ¿cuántos de nosotros sabemos romper nuestro perfume de alabastro? ¿cuántos lo hemos hecho? todavía hay personas que están como en en una encrucijada es que yo primero necesito ver a Jesús ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? la semana pasada me visitaron desde Muscogee Oklahoma un matrimonio y un joven y fui por ellos al aeropuerto allá en Puerto Vallarta y les dije voy a romper mi frasco de alabastro y lo voy a derramar en ustedes ¿qué te dice eso? ¿qué te dice eso? inclusive yo mismo escuchándome esta historia la traía en mi sangre como fuego recorriéndome la sangre llegó la hora de hacerlo este nivel de adoración es exquisito es especial la casa dejó de oler a comida y comenzó a oler a ofrenda a perfume pregúntate pregúntate si tú ya has roto tu perfume de alabastro pregúntate a lo mejor el pleito es en ti misma no es que yo no quiero adorar tanto yo todavía no yo estoy verde o tierna o yo esto o yo esto o yo a mi manera o yo ¿estás de acuerdo con un ladrón entonces? no lo quieres exasperar no quieres que se incomode no quieres que Jesús le diga al ladrón déjala déjala algunos para algunos la traba puede significar es que yo no veo a Jesús por eso no me postro entonces ¿por qué yo dije hermanos trayéndolos yo en la camioneta como chofer voy a derramar mi perfume de alabastro en ustedes entonces ¿por qué yo dije eso? ¿dónde está Jesús? en ellos en ellos y lo hice no alcancé a estar con ellos hasta su regreso porque me vine aquí a Denver llegando el sábado y ellos se fueron hasta el lunes el día lunes pero yo me vine así como extasiado ¿qué dije? lo hice pero mira qué hermoso se siente mira puedes ver que sí salió de ti ahora te voy a decir más acerca de lo que esta mujer hizo en toda ofrenda se pone una intención toda ofrenda es un mensaje toda ofrenda el mensaje de esta mujer el que había en su corazón hacia el Señor era el siguiente quiero que mi ofrenda te toque quiero que se te meta por los poros mi ofrenda ¿qué más quieres? ¿qué pondrías tú? ¿qué más quieres decir? cuando haces eso ¿qué más quieres decir? la mujer viuda y pobre ¿qué dijo en su ofrenda? muy sencillo le dijo el Señor Señor a partir de hoy quiero que tú tengas mi sustento no yo ¿qué quieres decir tú? tú y tú y tú y yo esta mujer vio su sustento y dijo bueno yo ya lo tuve por muchos años ahora que lo tenga el Señor hoy te traje todo mi sustento la mujer María en su calendario estaba marcado el día número 300 y su corazón comenzó a adorar a adorar a adorar ¿cuál cantó pastor? no no cantó no es de que te pasen los coros su corazón comenzó a adorar y dijo ¿qué tal si el Señor tiene mi perfume el resto de mi vida? wow yo ya lo tuve 300 días ¿qué tal si el Señor lo tiene el resto de mi vida? ¿cómo se lo doy? ¿dónde se lo pongo? ¿en una bolsita? ¿en un carrito cantarito? mmm no ¿quién trae la bolsa Judas? no este mentado Judas no 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 ya sé ¿qué voy a hacer? voy a hacer una ceremonia de entrega me voy a arrodillar me voy a postrar voy a ir directo a sus pies saco mi perfume y allí lo abro y lo vacío y hasta el frasco queda hecho pedazos y unjo sus pies porque estos pies están vivos la tumba no podrá resistir esta unción y lo hizo esta mujer por eso esta mujer es extraordinaria ahora vamos al tercer caso al tercer caso Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 este caso es interesante porque habla de cuando las damas forman equipos ya no es ver a una viuda o a una joven o a una esposa sino a equipos colectivamente las damas fíjate bien Lucas capítulo 8 1 aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana mujer de hechuza intendente de Herodes y Susana y otras muchas y otras muchas que le servían de sus bienes vamos a un compare en este versículo el 3 porque la palabra bienes puede decir como cosas cosas útiles cosas transferibles pero queremos una fotografía de eso vamos a las varias versiones Juana esposa de cusa administrador de Herodes Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos y de Juana mujer de cusa mayordomo de Herodes y de Susana y de otras muchas que le asistían con sus bienes la siguiente dice bienes la siguiente dice bienes esta también iban con él Juana la esposa de cusa el encargado de la casa de Herodes Susana y muchas más estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y sus apóstoles me gusta entonces esta versión dinero miren a las claras donde está el dinero con las mujeres ahí está el dinero a las claras el dinero lo tienen las mujeres ahí está miren lean la escritura lean la escritura quienes dan más las mujeres a las claras ellas dan más donde está el dinero con las mujeres ahí está el dinero quienes descubren a los ladrones las mujeres ahí está esta escritura esta escritura las voy a llevar a ustedes damas a la parte espiritual no solamente es decir que el grupo de las señoras o las mujeres eran más que el grupo de 12 más 1 de hombres Jesús no se paraba el cuello y decía mi ministerio ayuda a los pobres con tantas cifras de dinero y esto aquello no él decía hermanos y hermanas yo les doy lo que ellas me dan punto ¿estás leyendo? a ver las cámaras y ustedes mírenme yo les vengo a decir personalmente un testimonio a a mí a mi persona ¿saben quiénes me han dado más dinero? las mujeres no los hombres ¿y saben de las mujeres quiénes me han dado más dinero? las viudas yo les estoy dando un testimonio las viudas son los las que me han ayudado más en el ministerio ¿dónde está el dinero con las mujeres? ¿quiénes dan más las mujeres? todo lo que podía decir el señor era esto yo les doy de lo que ellas me dan hermanas esto es para ustedes pero hay un pero aquí este relato me habla de la grandeza de muchas vamos a ver si hay esa grandeza en ustedes que también son muchas hay algo que les va a costar llámese dificultad a ustedes me refiero al género en el género femenino hay una batalla si usted analiza las damas mencionadas se habla de ellas acerca de su de su contexto su nivel de vida o su pasado espiritual por ejemplo se nos dice que una maría a la que llamaban magdalena de la cual habían salido siete demonios entonces ella era una ex endemoniada pero también se nos dice a juana la esposa del administrador del rey herodes de la alta sociedad entonces una ex endemoniada de siete y una de la alta sociedad copetona así esposa del administrador del rey herodes pero también estaba susana una amiga y muchas más amigas de las amigas de las amigas qué cosa especial hay en este grupo y en mi calidad de varón tengo calidad moral para decir lo que hallo y la problemática en este grupo si se pudieron asociar pero veo como cosa que les cuesta mucho que se asocien a la que le sacaron siete demonios con la que es esposa de un administrador de un rey